Y ya estamos amigos suscriptores en GoPay, siempre haciéndole la invitación a todos los amigos suscriptores de que pueden hacer su colaboración, pueden hacer su donativo a través de cada uno de nosotros o a la cuenta de Manuel de Jesús Gómez Reyes Decile pues en el chat en vivo, ahí va a estar. No, se ve clarito. Va a estar el chat en vivo y si no se ve clarito. Ahí van a poder hacer, los videos van a estar así. Hay que pensar el pelo de María, ella va a pasar como que dice. Ajá, sí, pero fíjate que agarro mejor, las agarro mejor de aquí. Más clarito. Agarro, dice, como yo decía, va. Las tomas, hija. Ah, las tomas. Las tomas. Ajá. ¿Ahí sí? Ajá. Ay, se le cae bien, a ver. Quiero ver, en esta escena, este, nadie le va a hacer caso a ella. Y ella va a darle como que él dice de eso. Ajá. Ella va a quedar con la boca abierta. Entonces, otra vez, si, este, fíjense que el Jailux que tenía, yo no me he jodido. Ajá. Sí. El mismo problema que le andaba dando al niño, quizás, oye, una Prado, lo he conseguido yo allí. A mí, este, se me quedó, me quedé trepado. ¿Y mami? Ah, en la Vega del Rillo. La gasolina. Es que barbaridad. No, yo un muerto, ¿cómo está sufriendo el canal que tengo yo? Hola muchachos. Ay, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Por la, 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 la. ¿Usted? ¿Me regala la hora? ¿La, la, cómo? ¿La qué es? ¿La, qué es? El Rillo, el motor, dije, pero las llantas las tenía buenas. ¿Y usted? Solo las llantas. No, las llantas le habían quedado buenas. ¿Me regala la hora así que no? Es que de una señora, unas llantas. No, yo, yo el mío lo vendí porque me le quebró el chasis y ya después. Tío, sí. Toda la cabina, nomás iba caminando y él, el trápido ya quedó atrapa. Yo iba a la cabina, nomás, con el cabello. Se va, hay que regreso. Son muchas millones. Son unas Hylu, ¿vale? Nuevita, ¿eh? ¿Una 2021? Sí, esas son. Pero, ¿le están 10 metros? Muchachos, me regala la hora. Ustedes no andan. Yo no ando ahora. Yo, sí. No, mira el sol, yo a ver. Solamente estoy en el sol, ahí le veamos la hora, pero yo... No, un espejo, cuando viera, para ver el sol, aquí para arriba, porque no se puede ver. No andamos ahora, muchachos. No andamos, fíjese, ahí va a disculpar. Ah, bueno, está bien, no hay problema, y gracias, salud. Salud, pues. Esa era una de las formas en que no... Fue correspondido. No se corresponde. Ella quería mi sentimiento. Ajá, la boca ahí. Ese perro ve la boca. Sí, yo sentí que nadie me hacía caso. Y así pasa, fíjese. Así pasa en veces. Así le puede pasar tanto como a un muchacho y a una muchacha. A muchachos que no se caen bien. Y este... Exacto, sí. Cuando no se caen bien, puede verlo. Y yo voy a despellejar a la leche. Y uno hablando lo cierto. Muchachos, dale. Vaya, hoy vamos a hacer otro donde alguien le toma importancia allí y... acá se está codo. Chate, 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 chate. Ajá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me recorté de algo. Vaya dale, po. Vaya otra vez. ¿Tu ganado cómo está aquí? Malghía hasta te le di. ¡Míngale, te estás aquí! Hale, ganado, le di que ya tiene piojos. ¿Cómo ando ahorita? Regérame la cabeza y veo que tengo piojos. como va a ser ahorita la forma que van a hacer ahorita si se le va a poner atención a ella pero ella no le va a gustar a nadie solo uno de ustedes hoy si va a haber conexión a bueno bueno pero yo tengo las cuatro manzanas hola buenas buenas cerca de las cuatro manzanas si verdad que hace mucho sol muchacho si hay gran solazo miren usted no sabe por donde venden este teléfono es que pide que necesito comprar uno y como aquí ya fui a varias partes y no nada nada pero no sé si usted sabe como tal vez usted conoce más por acá el muchacho ahí le va a dar más información ajá que la lleve él va a ver si bueno si me puede hacer el favor no le van a dar yo porque ya saben va como tengo mis reglas de datos si no es el botón si a la de la escuela el comité se diplomata ajá pues le voy a echar ahí como así es muchacha que le digo que ando buscando es un puesto donde venden teléfonos porque necesito comprar uno ah bien yo la puedo llevar aquí a dos cuadras debajo de aquí donde estamos esta un puesto de verdad si quiere yo la llevo en mi carro pues y ahí pues podemos ir a comprarlo y si gusta puedo ir a hacerle compañía bueno esta bien me parece pues buena idea si y eso pues que no me parece que la haya visto en todo este tiempo por acá no se ha pasado pero como solo pasa así de rapidito comprar cosas si y ustedes para que hay muchachos si yo aquí vivo este el terreno mío aquí donde estamos pues el ganado por ese río también así que si gustan los vamos este enamorado si esta se la lleva salga abusado el muchacho si puede mas o menos ahí se mas o menos ajá puede pasar pues puede suceder pues chicas yo era hasta otro nivel él me sentía hablando pero estaba nervioso jeres estaba nervioso es que no hayaba que decirle a esta esta es una gran santa santa quiere decir que las orejitas van ahí chiquitas así de atrás ya los luchadores los luchadores para girar si hay algunos que se les molesta de tanto son tan jenicitas o ajitas si este el terreno cuando se cayó o se las raso en el tío se cayó nosotros teniendo una plástica así en un video solo de algún futuro fíjese como que tienen algún futuro carro viejos de viernes mañana puede ser que estemos haciendo una actuación así que viejos de billetes aquí hay chilolo miren 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 aquí está otro miren y los bleros cuáles son allá en la casa hay aquí no hay ahorita bleros si miren aquí está otro chilolo donde es chilolo no no sabe no yo si quería averiguar el nombre porque vien que este bejuquito solo se puede cortar aquí yo lo quiebro aviento el bejuco y ahí queda miren este otro bejuquito como lo ha hecho como que es chorizo ¿eh? chorizo como como yo lo puedo cortar de quiebe bueno en realidad no puedo con cuchillo digamos lo aviento y el vuelve allá esta viviendo ah tiene vida miren hasta con vida le dijo si hasta con salud le dice ah de veras bien raro miren la vida de el la vida de el la vida de el esta bien esta bien buen tema que tocamos si si pero miren 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 y que opinan de ustedes la pregunta que es maria ajá si antes de que exista el amor esto pues es más jolga existe la porque comenzó le voy a explicar porqué ajá yo puse una frase ahí de estado ajá que según mi criterio yo la escribí según lo que yo pienso correcto no la vida en algo y no sino que yo según lo que yo pienso vaya que usted puso yo puse así si lo tocan ahí te queda si lo tocan ahí te queda bueno que bueno va yo puse así este este como explicar decía el amplio el amplio contenido de la palabra amistad y es que antes que exista el amor primero existe la amistad así puse yo ahí de estado y que opinan ustedes porque mariela dice que que decir usted mariela no me acuerdo no pero de dije que el punto era de que para que para enamorarse de una persona no no es necesariamente es la amistad parece que le dije yo fue bien antes de existirte el amor yo siento que si existe la amistad porque usted digamos si conoce a una persona no va a ir solo a hablar de amor yo siento que primero es vieja como hola que se pasa en el whatsapp es que yo le dije eso a rené porque sentí que la frase aplicaba que le importaba una amistad que el amor por eso fue que yo le me puse a decirle rené porque él le dio a él le dio mucha prioridad a la amistad a la amistad todo va paso a paso ajá pero yo le di un poquito de prioridad antes del amor ajá con la amistad porque yo con mariela antes de declararnos yo le digo que los dos amigos siempre bien siempre lo hemos sido porque si no fuéramos amigos este o sea no 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 confiamos pues oye no duermas ni la ya la van a dormir junto en la marca que como amigos amigos hay amor ya cortina de rené que está chifra aquí al rato va a cada trabajo con la cita de la cortina no es así tiene razón que primero existe la amistad para después ya si jeremia y dijo la jansen solo jeremia apoyar a la maria la dijo pero ni jeremia me apoyó no es que es como acuerda no está jeremia no porque te apoyara me dijo usted primero es humiga para sembrarla paso a paso y eso es lo mismo imagino yo yo siento que primero la amistad segundo lo que yo pienso viven los hijos veinte niños y si hay viejito uno y todo todo ser amor jajaja 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 y ni siquiera le hablo ni siquiera a mi amigo ni siquiera pero si ya mi amigo yo puedo decir no ese es mi amigo y yo lo quiero mucho exactamente rené está en lo cierto invito a todos amigos suscriptores y agradecerles por habernos acompañado lo que es en esta linda serie pues nosotros ahí tratamos de llevarle lo mejor a cada uno de nosotros decirle a los amigos suscriptores que estamos en una campaña que estamos en una campaña de ayudar a la familia necesitada así que si ustedes se preguntaban pero y nosotros que vamos a recibir a cambio la bendición lo único que ustedes van a recibir a cambio como ya dijo Olga es la bendición de Dios y el agradecimiento de las personas de las personas y yo sé que no solo ellos no solo ellos no solo ellos nosotros también va porque vamos a usar nuestras patitas para ella y para ella ay ahorita ahorita bien la palabra jajaja 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 un momento de silencio dale pues no pues que mire pues que aunque las personas no los conocen a ustedes ni ustedes a ellas ni ustedes a ellas pero yo ve la la voluntad y la con que ustedes van a van a exactamente así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta linda serie y nosotros los vamos a ver hasta una próxima vamos a ver vamos a ver